Hola, buenas tardes a todos y a todas. Soy Núria Cidoncha, directora del IBAD, y la verdad es que hoy es un día especial y estamos muy contentos, contentas de poder celebrar el Día Internacional de la Mujer desde aquí, aportando nuestro pequeño granito de arena con una cineasta valenciana, Lilian Rosado, que nos va a presentar una película, su última película. Y bueno, me gustaría decir unas pequeñas palabras sobre ella. Bueno, donde El olor del mar, que es No llega, que es la película que presentamos esta tarde, fue presentada en el Festival de San Sebastián y se exhibió en la última edición de la muestra de Valencia, dentro del apartado dedicado al cine valenciano. Ha participado en numerosos festivales y creo que es muy representativa del estado actual del cine valenciano, además de abordar una temática muy oportuna para hoy. Bueno, Lilian Rosado, una profesional con una larga experiencia, ha trabajado en films como Las cenizas del volcán, Cuentos de la guerra saharaui y Agua con sal, películas todas ellas dirigidas por Pedro Pérez Rosado. Además, ha dirigido, junto con Pedro Pérez Rosado, el largometraje La mala, que fue galordonado con el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Ibiza. Lilian es una de las directoras radicadas en la Comunidad Valenciana con mayor proyección. A ella y a Pedro Pérez Rosado, aquí presente también, gracias por vuestra colaboración. A todos vosotras y vosotros, muchísimas gracias por acudir. Y una anécdota que estábamos hablando antes, que Lilian Rosado y Pedro Pérez Rosado tienen el apellido que coincide, no es que ninguno de los dos haya cogido el uno o el de otro. Y bueno, muchísimas gracias, Lilian, por estar aquí, nos encantaría que nos presentaras la película. Buenas noches. Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación. No sé, es la primera vez que me invitan así. Entonces, creo que me he pasado toda la noche pensando, Dios, ¿qué voy a decir? Sí, es la última película, pero la primera en solitario. Siempre llevo como a colación de la mujer, siempre llevo como a mi marido arrastra. O sea, le hago los guiones a él y si no, pues, co-dirigimos juntos, o sea, que solos. Esta es la primera vez que me he podido deshacer de él. Donde el olor del mar no llega es una película, yo creo que auténticamente mediterránea, pero es una mirada del Mediterráneo, de ese Mediterráneo que no de la falla de ahí enfrente, no del mar, no de esa arena, de esa playa, sino del Mediterráneo del interior. Es una historia de mujeres, porque realmente todo lo que hasta ahora he intentado escribir es sobre la mujer, o sea, para mí, perdonar los hombres. Es que las mujeres tienen mucha... A mí me entretiene más escribir sobre las mujeres, porque los hombres son un poquito aburridos. Y entonces, cuando tengo oportunidad de escribir sobre hombres, mira las caritas que tienen. Cuando tengo oportunidad de escribir sobre los hombres, pues, aprovecho la oportunidad para machacarlos. Y esta es una de esas ocasiones. Decía que es una historia de mentiras, es una historia de la parte oculta, del interior del Mediterráneo, de la mezquindad, de todo lo sucio, del mal olor. Yo creo que si el cine tuviera olor, esta es una de las películas que olería mal, por los malos sentimientos que llevan los personajes dentro. No sé, no les voy a contar nada más. Es una película minimalista, pequeñita, infinita. Yo más bien soy ama de casa y con el poco tiempo que me queda intento hacer cine. Y por suerte, la hora me permite ahora que se proyecte la película e ir corriendo a casa a hacer la cena al niño y al marido. Entonces, os dejo con la película. Muchas gracias por venir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!